El primer show de la última gira de Gustavo Cerati, el 19 de noviembre de 2009, quedará en la historia de la música latinoamericana. Esa noche en el estadio de béisbol de la ciudad de Monterrey, México, y ante más de 10.000 personas, Gustavo Cerati daba inicio a lo que sería su última gira, presentando su último disco estudio Fuerza Natural. Ese concierto quedaría grabado para siempre gracias al registro fílmico realizado con los mejores recursos técnicos del momento. Diez años después presentamos Fuerza Natural Tour, Gustavo Cerati en vivo Monterrey, México 2009. Un show de 25 canciones presentado en dos actos, el primero con Fuerza Natural de principio a fin, y el segundo con los mejores éxitos de la carrera solista de Gustavo. El sonido es la mezcla directa de la consola del show, y el show es el mismo que se ejecutó esa noche, no hay ningún retoque ni regrabación. Disponible en cartelera local en una sola función el martes 19 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!